Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, muchas gracias por seguir apoyando a Incorrecto en Reacción vamos a la parte 2 de las mejores tentadas de Yayo, ya tengo apuntado todo lo que voy a reaccionar a continuación tengo lo de deportes en el recuerdo algo de José María y bueno si hay mucho, hay mucho el peor vuelo de tu vida tengo todo anotadito y poco a poco vamos a ir reaccionando pero si te haces miembro con tu insignia tú dices reacción a esto y el siguiente video va a ser de eso, la siguiente reacción va a ser de esa, la que tú digas si te haces miembro por supuesto pero si no, no pasa nada se suscribes, le das like a los videos y los compartes en tus redes vamos a reaccionar parte 2 de las mejores tentadas de Yayo vamos a ver y lo que sí, siguen entrando oficiantes oficiantes otro más, que bueno empresarios que deciden ahora que se aprobaste la nueva yerba mate venosa la del tronco más grande y más sabrosa venosa que toma doña Mirta y doña Rosa doña Mirta ¿esa Legrán? ¿Mirta Legrán? yerba mate venosa una chupada todas las mañanas y sonreí el resto del día muchas gracias agente de la venosa yo sé por qué el coyote ah este ya es Natalia Natalia repetido ¿por qué? ¿por qué? no lo quiere comer ahí le ganó a Yayo ¿de qué te reís Bigote? a Bigote ¿de qué te reís? ¿no lo quiere comer? que no te lo quiere Gartuco bien Gartuco para que aprenda por malo por malo por malo ¿entienden? oye ese sería un buen castigo para el para el corre camino ¿no? de que por malo venga te va hola amigos sí me siento acá me siento acá hoy le vamos a presentar la nueva Play 7.1 el pibe Play nos visita el pibe Play esto hay que mandar es eso esto hay que mandar a chipearla o bien la podés chipear vos con un MK2 MK2 o un rulemán de ladera que va a trabajar es eso porque si no no podés hacer correr los juegos truchos que salen 2.40 eso no se hace los juegos truchos ahora como 2.40 eso lo conseguimos en el barrio a eso oye quien me diga que no lo hizo yo me acuerdo que tenía mi primer obviamente yo tuve el Playstation 1 y el Playstation bueno vendido no me acuerdo donde me lo me lo consiguieron pero tenía un chip que podía leer los los discos copia o sea tú podías tomar un CD de Playstation 1 original y copiarlo o sea como quemar discos de música igual lo podías quemar el CD porque eran CDs los discos de Playstation 1 y los corría con el chip eso se hace el original por ejemplo como 50 euros 50 euros y el trucho corre bárbaro el trucho corre bárbaro corre bárbaro corre bárbaro y corría bárbaro lo que no me lo ha dado la chip yo acá ya cargué la Play 7.1 Play 7.1 ah acá hay un CD ya está y la haces correr y hoy le vamos a presentar el Doping Killer ¿qué? Doping Killer el Doping Killer que es un juego que corre los dientes para cualquier plataforma Playstation Xbox los dientes se le están cayendo Anafe guafelera bárbaro bárbaro así no lo juegues porque no querés jugar porque lo pones en el placar y el juego corre solo los dientes los dientes de leche no tiene bloco se le está cayendo el vasillo los dientes de leche el Basket Pro Soccer Polution 2012 donde te voy a enseñar un truco los dientes yo pensé trae grabado todo esto yo ponteo otra cosa amigo emoción esos doentes el Maas cabalero jajajaja jajajaja es que jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jaja te da una vida me ando recuperando de la garganta y este cabrón me hace reír ay que mierda en serio balón balón te deja el auto estacionado a lo que era 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 la de adelante caballero está abriendo la de atrás no me quemes no me quemes perdón como tengo los chicos durmiendo por eso que paso si mi mujer no me quemes no me quemes buenas noches que tal buenas noches buena voz usted es la señora del caballero soy la amiga me levanto recientemente no había uber yo tengo que llegar tengo los chicos en casa ah usted tiene los chicos en casa si estoy laburando para los pibes no te posiciono el policía quiero repasar un poco no es que me quiere meter no me quemes usted arrancó diciéndome que venía con su señora y los chicos estaban durmiendo veo que atrás no hay ningún chico durmiendo la señora que lo acompaña señorita señorita que lo acaba lleno depende del horario lambrici un gusto agente agente o oficial oficial dijo que no es su señora tampoco no me quemes no me quemes no me quemes no me quemes tengo los pibes en el pelotero están los chicos dejaron los chicos en el pelotero los míos están en casa los cuatro enverazatei 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 mucho gusto que tal como podemos arreglar porque yo a ver yo efectivo no tengo nada hasta que no venga la asignación de los pibes no puedo pero la risa de yayo vamos boluito por favor no me quemes necesito viajar quédese con el auto pero nos vamos en un taxi si quiere no me quemes no me quemes porque hacen el caso del chico este no? le vamos a clavar la estafa no 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 tenemos un vampiro en el canal eh atención atención hay un vampiro eh hay un vampiro en el canal esta estaca no va el corazón a donde va? es intramuscular porque se han adaptado y el corazón ya no les hace nada de lado ahora sí que como el vídeo de toforia aguante el enema no gire y aguante el enema a que no drácula con a a a a a El programa que gracias a Dios lo tenemos ahora Las divertidas Haciendo estos programas Increíble Ay esto de show más Peligros sin codificar Video mal Qué buena época Estás más de 10 horas sentado Otro comercial Llegaron los nuevos fibrones ¿Eh? Florete ¿Qué? Florete Al final de la jornada Laboral De nuevo La raza de los Florete Pedilo en tu librería mía Muchísimas gracias a los amigos de Florete Por confiar en este producto Antes un iba temprano ¿Por qué? Porque tenía que Le gustaba una Entonces tenía que ablandarla Venía a tomar agua A bailar Y después cuando terminaba Ibas ahí con el arpón A ver si arranca Y ahora ya vas directamente al final Y ya sabes que Ahora arrancan al toque Por ejemplo El hermano arranca al toque Yo voy a la toque ¿Cómo? Y es un click nomás Que tengo de distancia O también entra justamente en el tema del hombre que se quiere encarar a la mujer Y que hay mujeres también muy antipáticas Y que hay mujeres también muy antipáticas o aguaguetas también Ajá Tienes razón Sí Como tu mujer, no sé Oigan A ver, espérenme A ver si lo vuelven a pasar Ah, ya no ¿Este quién es? ¿Alguien que me lo diga? Este ¿Quién es este señor? Porque en la reacción anterior de tentada de Yayud Pues dijo lo de mover a la table con la P-I-J-A Moverla, ¿no? Y Yayud O sea, yo de risa Y yo también Pero aquí vuelvo a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Que me diga quién es Porque parece que tiene su gracia parte Pues bueno, muchas gracias Parte 2 De la mejor de tentada de Yayud Increíble esto, ¿no? Cabrón, o sea Y este humor El involuntario O sea, esto salió Que nos aguantaron la risa Increíble, ¿no? Saludos a todos Por favor, denle el like a este video Compártelo en tus redes Suscríbete a mi canal Muchas gracias por el apoyo de Incorrecto en Reacción Saludos desde México Les saluda su amigo Elton Joel Y hasta la próxima